Me han dicho que no pierda el tiempo en el poema, que la vida del poeta es solitaria y sin dinero, que del poema no sacaré nada, que todos los poetas están locos. Me han dicho, entre poetas y café solo hay mitos, gente que busca escapar de la realidad. Yo he preguntado, ¿alguna vez has sentido? Creo que vives de la inercia, crees saber qué quieres y a dónde vas, tanto así como para decirme qué hacer, pero nunca has sentido, porque si estuvieras vivo, fueses un poeta.